¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Pues nada, en el vídeo de hoy me gustaría mostraros la rutina de estiramientos que sigo después de cada salida con la bicicleta. También aprovecho ya que la tengo conmigo para apoyarme de ella y así mantener el equilibrio. Son unos estiramientos sencillos donde vamos a estirar cuádriceps, gemelos, abductores, isquiotibiales, hombros y espalda. ¿Qué? ¿Os venís conmigo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, como habéis visto, es una rutina muy fácil y sencilla de hacer, que tan solo nos va a ocupar 5 minutos de nuestro tiempo después de entrenar. Hay que acostumbrarse a estirar porque un músculo más flexible es menos propenso a tener lesiones y también ayudamos a la recuperación para el día siguiente. Por otra parte, me gustaría contaros que esta rutina de entrenamiento me viene ya desde hace mucho tiempo. Cuando tenía 6 años empecé a jugar a fútbol y con el tiempo he pasado por diferentes clubes, con sus entrenadores, sus preparadores físicos, tácticas de juego, pero todos coincidían en lo mismo. Después de cada entrenamiento dedicábamos 5 minutos a hacer estiramientos. Esto nos venía bien para recuperar y ser menos propensos a lesiones. Como me parecía interesante, os cuento esto por si alguno de vosotros no hace estiramientos, ahora ya no tiene excusa y después de cada salida en la bicicleta ya sabéis. 5 minutos dedicados a estirar los músculos. Y bueno, por otra parte también me gustaría daros las gracias porque estoy viendo mucha afluencia de gente en mi canal, gente que pasa y se suscribe. Y eso significa que os gusta lo que hago, que estoy haciendo las cosas bien, me da más ganas de seguir, de seguir haciendo vídeos. Y bueno, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!